Bueno, buenos días. Mirad, voy a hacer unos canapés muy fáciles de hacer y muy ricos. Ya lo veréis. Mirad, primero voy a poner a sal, pimiento. Unos pimientitos amarillos que tengo aquí. Voy a coger los más durillos que tenga. Estos. Estos tres voy a hacer. Voy a lavarlo. Uno por aquí. Otro por aquí. A ver. No quiero que tengan nada para ir fuera. A ver. Voy a coger otro. Y este está picadillo. Y como está picadillo, este voy a usar para una salsa. Una miga nada más tiene. Pero es bastante. Uy, este también está una miga ya. Es que no quiero que se me rompan. Para que no se le vaya el caldito. Se molen un montón. Pues ya lo dejo, que tienen una miga. Muy poquillo, muy poquillo. No es nada. Pero bastante para que te estropee el plan. Vamos, ¿eh? Mirad. ¿Ven? Vamos a hacer aquí pimentillos. Ay. ¿Y? Pimentillos. Mirad, mí que no están buenos los pimientos, ¿eh? Los pimentillos azar, qué bueno están. Mirad. De Navidad. Mirad. Quiero que me veáis. Mi camiseta de Navidad, ¿ves? Ahí está chula. Jejeje. Ay. Yo que soy muy friki de Navidad. Soy muy friki. Me encanta la Navidad. Bueno, ya lo acabéis. Ya les cogera. ¿Mm? Ahí. Ahí, ahí. Bueno. Voy a hacer los pimientos que es lo primero, mirad. Segundo, necesito tortitas. Y aquí tengo yo unas pocas de tortitas. Que por cierto, mi madre también está. Porque le gustan mucho. ¿Veis? Mirad. Dos tortitas. De estas. ¿Veis? ¿Mm? Ajá. Tengo dos tortitas. Y las voy a poder echar para que veáis cómo se hace. Y es muy fácil. Atún. Mayonesa. Bueno, le podía echar lo que queráis. Jamón. Yo le podía echar todo lo que queráis. Yo lo voy a hacer con pimiento asado. Atún. Y mayonesa. Y voy a coser dos huevos. ¿Mm? Dos huevos que tengo aquí. Los voy a coser. ¿Mm? ¿Qué cosa más rica? Dos huevos que sí. Más simple y más sencilla. Pero esta. Tengo también tomate cherry. Le voy a poner este toquecillo de tomate cherry. A ver. Voy a hacer también este pimentillo de narra que le he tomado aquí. A ver. Que tenía yo por aquí dos huevos. Pues ya no está mucho. Los van a utilizar. Ay. Es un huevo que había ahí. Los van a utilizar. ¿Qué pasa? No, cojo otro trozo. Tengo que comprar huevo. Ay, que no te compras huevo. Voy a hacer este pequeño también. Este naranjilla pequeño. Tengo que... Tengo ahí. La nevera. Ay. Voy a coserlo. Ay. Los huevos. A coser. ¿Mm? Verás que rico. ¿Mm? Voy a lavar este pimiento. Y lo voy a... Lo voy a saltar bien. ¿Ves? Es que aquí parece que no coge, pero... Mira. ¿Veis? Y coge. Esto lo vamos a hacer para que veáis a hacer uno entre... No, no, entrante. Como hice el otro día. Y a subir un poquito esto más. Así para que tenga un espacio. ¿Veis? ¿Veis? Y a subir un espacio. A ver... ¿Veis? ¿Veis? Este es que voy a salir haciendo. Me fío ya menos. Voy a cortarlo un poquito. ya no me fío yo de de la sombrita ya no me ha que empiezo a ver bueno cuando estén unos caillos os lo voy a enseñar veréis que cosa más rica de de esto que vamos a hacer vale me pinté la uña y me ha quedado un día la uña de tanto frecoteo a ver si me van corriendo a ver si me los pinto ve como suenan dos pimientillas que buenos están los pimientos azah y estos amarillitos que son muy dulces están muy buenos bueno hasta ahora bueno mirad 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 lo que tengo aquí azahito tapadito hasta que la metiese que se desprenda aquí tengo estos dos no sé si me van a poner aquí no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé creo que me coge otro voy a cortarlo un poquito más de esto que tengo aquí ahí ahí para que se hace bien se hace bien azahito y aquí tengo los huevos los huevecillos duros que estás pusiendo ahí para que se pongan duricos a mí me gusta darle tiempo para que sí se se pongan duricos ya ven no tiene nada hasta los pimientos a ver hay gente que le echa aceitecillo antes de poner la sal le echa aceitecillo le punta aceitecillo de oliva está muy bueno también las cosas con yo no le he hecho no le he hecho nada estos están este todavía no no está todavía ni este tampoco por aquí quiero que esté bien aceite por aquí que se me pele bien es que se desprenden mi titilla de esto se desprenden mi titilla negra y yo pues la voy quitando porque si no se pone todo he hecho un asco ahora veamos de esto mira veis se desprenden los negrecillos no ves y lo pasáis así con el dedo y se rindan todo no ves y esto es un ratillo los pelas todavía no los pelas porque están recién y no ves como achichar y no ves como achichar ahora fregaré que tengo cuatro cacharrillos y fregar las fregar las terminas de fregar y mientras esto se me fría un poquito mientras los pelos este es que no está muy bien no sé no le veo yo que esté muy bien asado acá está un poquito más ahí mientras el otro quiero que esté bien asado no le veo mi hija me dice mamá, pero usa las pensas, pero usa las pensas, este ya está, este esta washi, re washi si quieres que empiece a saico, no te cuesta trabajo pelando, no te cuesta nada pelando es que voy a fregar una cosa de plástico que tengo aquí, porque como le ponga, porque nada más que retire eso del fuego lo pongo aquí en agua, y como le ponga, como lo ponga en lo alto se me capite, ahí, 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 ahí hice patatas fritas a los pobres, y me ha sobrado un montón, así que voy a aprovecharla, voy a coger una cebolla grande, se la voy a picar, y voy a aprovecharla, para hacer una tortillita de batata, a mi me encanta la tortilla ya está, bueno esto ya está, esto cogerlo ahora, y echarlo al agua ahí, ahí, ven, ya está, ala, pues hasta ahora, cuando lo tenga peladico, bueno ceñere un poquillo como los pelos, pero todavía no los voy a pelar que queman mucho cuando los vas a pelar yo los enseño hasta ahora bueno, mirad voy a cortar esto en rodajitas, pero se me va vaya hombre se va a atropear a mi el plan con el huevo de las narices ay, que me voy a cagar no, 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 no el huevo ahora lo corto el revés ahí ahí por si no, esto queda con la yema aquí bueno, luego cojo lo más bonito y ya está que hayan quedado aquí más boniquillos y ya está ya creo que si lo fuera hecho así ahí vamos ya ahí este no se va a caer porque no tiene ahora ahí ya tenemos esto es para donar para donar que me están tirando un hambre de ver tanta comida es que he puesto cordarillo es que he puesto cordarillo, eh cordarillo en estufado me están tirando un hambre de tanta comida ay, los pimientos asados como se pela, eh qué alegría, eh qué alegría, verdad ay, 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 ay rico pimiento asado ahora veréis lo que voy a hacer qué rico a ver si me sale bien A ver si me sale bien El invento Claro, hay gente que lo haya hecho así Yo he dicho Voy a probar a hacerlo así Que tiene que estar esto riquísimo Porque de por si está rico De por si está rico Y ahora que No puedo romperlo No puedo romperlo No puedo romperlo Porque esto va así Ay, que no se me rompa Que no se me rompa Un poquito Uy, escardillo Escardillo Vamos, quítale todas las papitas Que no quiero yo que tenga papitas Ay Tampoco porque tenga una foca No pasa, la verdad que no Ay, esta Esta me encanta, ¿no? Estos están de ricos también Estos naranjas Bueno, es que prácticamente Los pimientos están muy ricos Asados Pero estos Estos que están muy dulces Estos pimentillos Estos que están muy dulcecillos Y asados están Asados están Ahora veréis Ahora veréis Asadito ahora Con su mayonecilla Su atún Su atún Buah 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 Tiranito Y sin lavarlo, ¿eh? Nunca lo laveis ¿Eh? La pimienta Nunca lo laveis ¿Qué le quitéis? Todo el sabor chico Yo siempre lo repito ¿Eh? Os lo repito Me dejéis que esté a pesadillas ¿Eh? Pues siempre hay gente Que 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 Nueva Que lo menos No lo sabe ¿Eh? Nosotros me permití Esa Esa cosita ¿Eh? De Que no quiero que se me rompa ¿Eh? De repetidas Que sea más repetidas Que un disco rayado Es verdad Bueno, yo creo que con estos Tengo para hacer uno ¿Eh? Yo creo que tengo Y de sobra No, lo voy a hacer No sé si hacerlo con el naranja Con el naranja Que está más bueno Bueno Esto primero tiene que tener Todo el jugo chiquitaico ¿Eh? Todo el jugo chiquita ¿Eh? Tiro, 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 tiro Oh, mi madre Debo hacer un paño de cocina Por eso Estos limpicos que tengo yo por aquí Vamos allá Vamos allá Y esto es para tirarme ¿Qué dinero que me trae? Es mi bolsa de basura Ah Y vamos a coger un platico, un plato, este no va a mover, voy a coger uno grande, voy a coger uno grande, como dice por ahí, caballo grande, ande, ande. Voy a coger una, uno pongo más, estas son grandes, y vienen perfectas, estas que son así, maxi, son perfectas para hacer lo que vamos a hacer, vamos a meter esta, que no se ponga, porque se las deja afuera, y me la saca aquí, se ponen duras. Hay que coger y dejarlas bien cerraditas, que no se pongan duras, ¿ves? Bueno, aquí vamos a empezar a hacerla. Voy a preparar el atún, que el atún no lo tengo preparado. Bueno, al primero no le voy a echar nada, no más que los pimientos, ¿ves? Voy a quitarle el cardillo, no más que los pimientos, ¿ves? Y el atún, y el atún, y el huevo cocido, ¿vale? No tenga nada de esto, la caspilla de estas que tiene aquí, se le ha quedado el culillo. Tenemos que haber, espérate, primero voy a echar, verás tú, vamos a hacerlo en condiciones, vamos a hacerlo en condiciones. Primero vamos a echarla tú, ahí, vamos a hacer las cosas bien, que no, que no así. Vamos con la picharita, ahí, y al primero vamos a echarla tú, ahí, esto retengadico. Ahí, ahí, aunque ya lleva el sabor del pimiento, porque ya le he echado yo el pimiento, ¿ves? Así, así, muy peticado, porque luego al enrollar, para que no quede muy... Ahí, un poquito más, no voy a echar más, para que no me quede bien. Es que el atún, luego se hace muy pesado, ¿ves? Así, no, 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 no le echéis mucho, así. Y ahora, ¿ves tú? Ahora las tiritas, las tiritas de pimiento. Ah, está. Y ahora, ya está aquí naranjilla. El otro es muy valido y no se va a dejar. ¿Qué cosa más rica? Venga, a ver, voy a hacer. Ahí. Y este aquí, el último tramo. ¿Sí? Aquí tengo el cordero, la madre del cordero. Y ahora vamos a poner un poquito del más bello. De esta. ¿Ves? 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 Así. 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 Este bolón, ¿sí? Este bolón, ¿sí? Este bolón, ¿no? Para que no esté muy recintado. Ahí. Aquí, aquí. Este va a tener mucho... mucho bolestillo. Ahí. Ahí. bueno aquí viene ahora el teorema de picadora tenía yo que haber escogido muy enrollaico muy enrollaico ya está una milla esta ahora ya me ha cortado voy a hacer una milla que rollito voy a hacer más rico aquí está roto un poquito aquí ahora le echo un poquito de agua y se pega todo el tapera este se me ha roto casi me ha roto voy a ponerle un poquito ahora lo echo un poquito y se me queda así ¿veis? ahí ¿veis? ahí ¿veis? mira ¿qué le ha pasado aquí? ay ya sé lo que le ha pasado ya sé lo que le ha pasado bueno mira ¿ves? ¿qué enrollaico? ¿estás maquillado? ¿eh? mira que costa más chachi 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 ahora voy a hacer falta mi tablito ¿sí? para guionizar vamos a abrir los rollitos perfecto ¿sí? perfecto perfecto bueno voy a ponerlos aquí ahí mismo lo voy a poner este no este tampoco este no está abierto no vaya vamos ahí ahí con este para abajo ahí ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto digo un ciego y nunca llego a ver va vamos ¿cuál es que el primero? vamos a ver ¿ve? ¡ay! este primero el primero ¿cómo lo voy a comer yo? ¿sí? 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 a ver a ver a ver a ver a ver si es que sale a ver ¿sí? a ver y ahora esto tiene el agua y ahora esto mira mira que rico mmm mmm caramba mira que rico muy rico mira ay ay ok, mira que rico lo voy a poner aquí aquí lo voy a poner ajá 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 no no sé pero me gusta más me gusta más en mi plato y no en este lo voy a poner aquí más sencillo ahhh toma aquí ahora esto de tanto manusea lo habrá aquí ahora esto de tanto manusea veis que ha dicho magónico este es el primer rollito medio, medio, medio y esto lo metí ya veis ya va saliendo mira mira, mira ahora lo voy a poner aquí 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 porque este es el que se me roto el otro el otro está lo drameo ya lo veréis mhm mhm mmm esto lo echéis yo que para que en base no, no le gusta con mayonesa le gusta sin nada eh entonces creo que hay un poquito de maioneta pap 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 quien le rico uy este ya salió aquí un poquito hasta arriba veis ahes Bueno, os digo, a estos, como han sobrado los piquillos a estos, pues me los voy a comer. Pero yo, como dicen que me gusta la mayonezquilla, no me gusta, un toquecillo. Si a vosotros le es que hay aquí un toquecillo de mayonesa, si me ponen la anchuilla, un langostino. Esto voy a lavar la ollilla, que esta no me está mostrando. Y esta un poco. Y esta no me está mostrando. Voy a lavar una hojilla. O sea, ya está escoz de churro. También está muy buena escoz de churro. Esto es, para que lo probéis bien. Antes de que lo hagáis. O sea, hasta que llegue noche buena, lo probáis. O sea, verás, tú como. Os va a costar, os va a descansar. Y además, por nada y menos, ¿eh? Os lo digo, por nada y menos. Por nada y menos. Esto. ¿Qué tal? Ahí, para su parte todo el día. Me llámame otro. Y no lo sigo porque me lo pongo, ¿no? Porque quiero probar todo el día. Esto. También lo de... Lo primero un poquito. Quiero que lo de la de vacía agua. Vale. No se me da de vacía agua, ¿no? Esto. ¿Ves? Oye, esto es de saco de churro. Esto es de saco de churro. Ya, esperaba. Es que no se me rompen, miras. Aquí tengo otro poquito, ¿no? Me encanta. Está. Muy delicioso. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Este no va a llevar pimiento porque... Pimiento. Bueno, a alguien le gusta pimiento. A alguien le gusta pimiento. ¿Pero para que tiene? A esta le encanta. Este va a llevar... Pechuga, tomate cherry. Ahí. Tres. Que es fácil, ¿eh? Eh? Que es fácil. Y va a ir a medir a todos los costos. Te voy a tomar. Ah. y ya las de achugas las compro la balita pero pero me gusta la balita bueno me gusta la balita y ya con la balita y ya con la balita y ya me gusta la balita y ya con la balita A ver si te queda bastante, ahora enrollo, se la han probado por ahí y me han dicho la llamo un poquito tú, pero está muy bueno. Es Coca-Cola eh, no hay whisky ni nada de eso, hacéis más pensado, primero no es porque no es por nada, no es porque no quiera beberlo, porque no me gusta el whisky, no me gusta el whisky ni el vino ni ninguna de ellas. Vamos a ver cómo sale, que tengo que ver esos palios bellos, ay, este es más fuerte, este es más fuerte, este lo estoy envolviendo veo, el otro me ha salido más o menos, tenía que lo he escogido yo. ¡Vamos! 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 este va a llegar relleno a Palma de Mallorca este va a llegar relleno a Palma de Mallorca ya os digo, míralo este ha sido demasiado relleno ha ido por aquí este ha sido demasiado relleno demasiado relleno uno es tan poco y otro es tan caro por favor es como huele a los palillos ahora cojo otro plato limpio ya va a estar todo limpio pero no me importa bueno esto por su boca ya va a estar jugando limpio y lo voy a soltar ¿verdad? y esto por aquí no importa que haya quedado así un poquito de... que no me importa nada que digan no estoy muy... rey, ahora sí bueno, vamos a acostar hay que tener mucho cuidado ahora con los cortos olé 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 que olé que olé que olé toma que toma que toma este no me ha salido tan apreturado como los otros no me ha salido tan apreturado como los otros la próxima vez es justo papel de celo ¿sí? para que quede maravilloso ahora le voy a... me voy a perdonar pero no le voy a meter mano se me ha ido la intención se me había visto la intención ya me lo iba a comer es algo de metis con el aguacate todo lo que queráis todo lo que queráis mira tú estás aquí abierto ¿no? pues vas a pasar medioquilla no puedo imaginar lo buenísimo que está bueno voy a poner esto ya porque si no me lo termino comiendo y y y me lo ¿Qué tenéis daño? Esto que vais a llevar ya Porque esto está Voy a ver Ahí Ahora le pongo Otro Esto está de muerto De muerto, de muerto, de muerto Ahí Ahí, ahí Ahora pongo aquí uno Ahora, ahí Y esto Pues va para mi Que bueno Mirad ¿Ven? Ahora voy a partir Unos tomatitos Pero aquí Sí Sí Ahí 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A esto le voy a poner una cinturita Ya, esto tomate churri Bien ¡Qué bueno! 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 ¡Qué bueno!